Hola, Fútbol Fás, estamos aquí con la previa pronóstico, predicción, dos partidos o dos jogos que van a jugar o Fluminense frente a Cruzeiro en el Julite Coutinho, el estadio Fluminense viene de tres empates consecutivos, 0 a 0 frente a una victoria, 1 a 1, eso por Brasileirao, 1 a 1 contra Ipiranga como mandante por Copa do Brasil, 0 a 0 frente a Corichiva también como mandante por Brasileirao, viene de perder 2 a 1 frente a Osao Pablo y de ganarle el clásico a Flamengo. Cruzeiro viene con una muy dolorosa derrota frente a Atlético Paranaense como mandante de 3-0 o 3-0 de ganarle 2 sumas a Victoria de Visita, de local 2 a 2 con Victoria 1 por Copa do Brasil, otro por Brasileirao, 2-2 por Brasileirao, perdía 3-2 con Chapecoense y le ganaba 2 sumas a Palmeiras, está en una crisis equipo Cruzeiro, la torcida estaba muy enojada, el último jogo, 2-0 partidos entre sí, el último fue 2-0 o 2-0 a favor de Cruzeiro como mandante, y Cancha de Fluminense ganó 1-0 o Fluminense, todo por Brasileirao 2015. Vamos un poco a la tabela, o Cruzeiro, décimo quinto, con 15 puntos también, cerca hay nomás de zona de arroballamento, complicado, podría quedar en zona de arroballamento si se dan algunos resultados, así que atención, atención, Cruzeiro y equipo Fluminense, décimo primero con 18 puntos, 18 puntos, así que los dos tienen que ganar, veremos, o Fluminense va a ir con Cavalieri como goleiro, la difesa con Jonathan, Gum, Ijiki y Mateus, medio jogo para Dudu, Gómez y Cícero, y adelante Osvaldo, Alves y Marañao, o equipo do Cruzeiro con Fabio, Edimar, Rodrigo, Viana y Lucas, Ijiki, Cabral, o Argentino Cabral, Sobis, otro argentino, Pizano, William y Riascos, completa Otimi y Cruzeiro, complicado para Cruzeiro, máximo, máximos artileros, Fluminense Jr. con 3 y Arrasca, Agascaeta, 5 tiene para Cruzeiro, pero se fue expulso el último jogo, así que no puede estar presente en ese juego, complicado el panorama para el Cruzeiro, con respecto al pronóstico, predicción, 1 a 0, a 2 a 1, gana o Fluminense, con gol de Osvaldo, lo que vemos nosotros aquí, porcentajes, 50% para Fluminense, 30% para empate, 20% para Cruzeiro, crisis complicada para el equipo del Cruzeiro, panorama oscuro, oscuro, nada más, gran abrazo do gol para todo mundo.